La asistencia a clases presenciales en Puebla de estudiantes de nivel básico y medio superior aumentó el 75% la semana anterior, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez. En entrevista, dijo que la asistencia pasó del 63% en la primera semana de clases a 75% para la segunda, lo que refleja que los padres de familia han tenido una mayor confianza para enviar a sus hijos a las aulas. El 99% de los docentes imparte clases presenciales y solo el 4.75% de las escuelas no funcionan, ya que son las que presentan daños provocados por el huracán Grace o por actos de vandalismo.